La solidaridad es imprescindible con nuestros vecinos de la provincia de Ciudad Real, que peor lo pasan, pero también con aquellos otros ciudadanos más alejados de nuestra tierra que atraviesan por situaciones de dificultad. Por eso, destinamos también recursos a la cooperación internacional, para que organizaciones que están implantadas aquí en la provincia, que tienen cooperantes de esta tierra, que desarrollan programas de cooperación internacional en otros lugares del mundo, puedan llevar la solidaridad de los ciudadanos reales, de los hombres y mujeres de esta tierra, hasta esos lugares. Por eso, hemos destinado 600.000 euros para ayudas a la cooperación, para proyectos de educación, proyectos sanitarios, proyectos de alimentos, en aquellas zonas del planeta que peor lo están pasando. La solidaridad es la ternura de los pueblos, decía el poeta nicaragüense. Y, sin duda, la solidaridad es también una constante de la Diputación de Ciudad Real y de los hombres y mujeres de esta provincia.